Voy a pedir permiso pa' que escuchés mis consejos, aunque ignorantón y viejo asumiré el compromiso. Hablándome tranquilizo y se me aclara la conciencia, y he juntado tanta experiencia en esto de andar y andar, si me llegás a escuchar te lo dejaré de herencia. Yo te hablo de este lugar, al que no es nada simpático, al que lo llaman geriátrico en la jerga popular, pero te debo aclarar que esto en nada me divierte. Tengo un pensamiento inerte y arribé a una conclusión, que es el último escalón para llegar a la muerte, que la tensión es muy buena, no te lo voy a negar. También te debo aclarar que vienen manos ajenas, con la conciencia serena que en nada, que en nada me reconcilia. Hoy de amor hago vigilias, aunque me notés tranquilo. Una cosa es este asilo, otra cosa es la familia. Me está faltando el calor de la mesa familiar, me está faltando el hogar, estoy huérfano de amor. Voy tragando un sinsabor y a esta verdad la sujeto, ya que escuchás con respeto, te diré de esta manera. El beso de la enfermera no es lo mismo que del nieto. Cinco muchachos yo crié, tres varones y dos mujeres. Con todos los menesteres por la vida los guié. Aunque yo nunca estudié, a ellos los mandé a estudiar. Con mi mujer a la par, luché hasta que se criaron. Y después que se casaron, mirá donde vine a parar. Prestale mucha atención, no descuides a los tuyos. Date alerta en el mangrullo pa' cualquier información. Tené encendido el fogón, que no se apague esa brasa. Mirá lo que a mí me pasa. Llévate de mi consejo, no abandonés a los viejos. Dale amor, cariño y casa. Llévate de mi consejo, no abandonés a los tuyos.